Un fraude total, pero bueno ya empezó la partida Que diga la gente del chat No solo me preguntes a mi, que diga la gente del chat Que opinan señores, quienes pueden ser, quienes van a ser Los cuatro primeros, a ver, diganlo ustedes Y que dices tu Porque me mojaste a mi, ahora mojaste tu No, yo voy con Krim la verdad, hasta la muerte Yo creo que tenemos todo el potencial ahorita Bueno, por los jugadores que tenemos Por el nivel que están mostrando el día de hoy Yo creo que tenemos las de ganar Por lo menos, si no es el primer puesto Me mojo con el segundo Somos tan buenos que nos llevamos por lo menos Ojo, ojo, no, estoy sincero Si Darla y que estuviese en el roster de CBL Yo ahí diría que somos El equipo a vencer, pero Darla Sería el último puntazo Ojalá que para el 2019 Darla y si tenga la capacidad de poder jugar en SRL Porque también hay que ver si Con problemas de escuela, permiso de su madre Y todo, porque va a ser muy jovencito 16 años recién cumplido, no es tan fácil Claro, claro, si entiendo perfectamente Y bueno, vamos a ver Vamos a ver, Koyi Este sería el set point, ¿no? Por así decirlo, si es que se puede decir así O sea, si nos llevamos este set Ya sería partido para Krim Porque recuerden que es al mejor de 5 sets Y estamos ya en los playoffs Estamos, me parece que, en octavos de final De lo que es la CRL A mí no sé tú, pero Koyi Pero ese marcador me encantó, ¿eh? El del porcentaje El de quién lleva más Pero ya no está funcionando Ahora se buggeó 2-1 y poniéndonos como que ganamos Lo cual no es cierto Porque son 5 sets Sí, 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 a ver Déjame, de todas maneras Aquí lo corrijo Mientras, si quieres Ve comentando un poquito la partida Mientras veo aquí Con este chico A ver qué está pasando El moderador del Marcado Sí, bueno Yo sigo hablando aquí, señores Como pueden ver Nos trae un mazo Sergio Treminio Bastante, bastante original Utilizando este esqueleto gigante El cual está haciendo la vida imposible Está haciendo todo, todo, todo Para que no explote Y con todo eso Creo que está en rango Y esta bombita va a explotar Y le pulveriza la torre Darla La está pasando un poquito complicado El día de hoy Ya perdió la primera Después ganó dos consecutivas Y pareciera que esta La va a perder nuevamente Verá un macho muy duro A pesar de tener esta ballesta Ya no vuelvo a apostar los 10 dólares Porque no le quiero deber El sueldo a Darla Sí, bueno Aquí opta por una ballesta defensiva Vamos a ver si ha sido lo correcto Y de momento Sergio Treminio Que no ha mostrado Por lo menos un hechizo fuerte Con lo cual aquí Ahí está No tiene hechizo fuerte Muy bien Me gusta Me gusta esto Porque quiere decir Que Darla Puede tener una ligerísima ventaja Solamente que a base de Miner Control También se la pudiese llevar Pero ojo Una ballesta en defensa Puede ser muy contraproducente En este caso para Sergio Porque aquí se viene la ballesta Y ojo Que esta sí que puede conectar No conecta Pero mira nada más Como bajan Uy, qué lástima No, no, no Qué lástima que el tronquito No pasó Ahí conecta Conecta Tac, 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 tac Aquí este tipo es un crack Señores, domina perfectamente Ahí al minero Sigue conectando Mira el daño que le está haciendo Shelby Y me encanta Te lo dije Te lo dije O no te lo dije, Coyi Que dominaba la ballesta Como un puto amo Te lo dije desde el principio Lo cantaste Eres un dios Dijiste Y ya empieza La rotación de hechizos Tira el tronquito Empieza a tirar Tropitas de atrás Todo el mundo se ríe Todo el mundo llora Y 169 Y ya se rindió Se rindió, Coyi Sabe que no podía hacer nada Ante una implacable ballesta De Dark Light Y no por nada La gente estaba diciendo Al inicio Perdió la primera partida Por no utilizar ballesta Y efectivamente La pierde por no llevar ballesta Pero qué es lo que pasa Poco se dice Al nivel de la mufa Que acabo de tirar Al nivel de la mufa 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 ¡Gracias!